De mañana. Y en todas las actividades. También a nosotros los docentes nos ha tocado un poco. Los docentes universitarios. Los docentes de escuelas primarias. Estamos medio locos con todo esto. Que tengo una videoconferencia ahora. Que tengo que subir un foro. Que tengo que. Bueno. Para que nos hable de eso. De esa locura. Que se está produciendo en el mundo de la docencia. Sobre todo con quienes damos clases. Vamos a escuchar y a recibir. Con mucho agrado como siempre. A la doctora Andrea Manjarres. La psicóloga Manjarres. Que viene cada jueves. Hablando de un tema importante e interesante. Buenos días Andrea. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Y bueno. Como tú dices. Realmente es una locura para nosotros los docentes. Porque yo también soy docente universitaria. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Facilitadora. El Infotei. También en mi empresa. En 100. Y realmente dije. Tenemos que hablar de este tema. ¿Sabes? Los muchachos. Nuestros estudiantes. Bien sean niños, jóvenes, adultos. Se quejan mucho de la situación. Estoy muy estresado. Tengo muchísimo trabajo. Pero yo les digo. Hagamos el ejercicio contrario. O sea. Pensemos cómo está el maestro. El estudiante dice. Yo tengo que hacer ocho tareas esta semana. Me estoy enloqueciendo. Pero mira. Yo quiero que hagamos un ejercicio matemático básico. Por ejemplo. Los docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tenemos un tope de 40 estudiantes. Las escuelas. Ahora en virtualidad. ¿Verdad? Porque antes en presencialidad. Escuelas grandes como la mía. En psicología. Teníamos 70 estudiantes presencial. Ahora tenemos 40 estudiantes en virtualidad. Si son 7 unidades en las que hay de manera virtual. Y estamos hablando de que mínimo tiene que haber un foro. Y mínimo una tarea. Entonces imagínate que son 300 en mi caso. 300 estudiantes. Pero hay colegas que tienen hasta 600 estudiantes. Entonces. ¿Qué capacidad vamos a tener para responder 300 foros? O 600. Y 600 tareas. ¿Sí? Entonces uno dice. Bueno. ¿Qué humo está afectando esto a la salud mental? ¿Sí? Entonces. Pero aparte de eso. Hay que dar las clases en vivo. Como dicen las videoconferencias o webinar. ¿Cierto? Entonces tenemos una doble presión. Por un lado. La dificultad que tienen algunas personas. Que no estaban muy familiarizadas con la tecnología. Entonces. El cómo. Aprendo a utilizar todas estas plataformas. Que si Moodle. Y para las videoconferencias. Que si Zoom. Que si Team. Que si. Eh. Y si. Bueno. Todas las. Meet. Todas las plataformas que se están utilizando en este momento. Y por otra parte. La presión. De cómo adapto mis estrategias pedagógicas. A. Eh. La parte de un contexto virtual. Es muy diferente a lo. A la. A la presencialidad. Independientemente del nivel en el cual uno está impartiendo docencia. ¿Cierto? Entendiendo incluso. Que a menor edad de tus estudiantes. Mayor nivel de complejidad. Para el poder. Crear estrategias pedagógicas. Realmente eficientes. Que puedas alcanzar el objetivo. El desarrollo de la competencia que está según la asignatura. Esto está generando unos estados de estrés grandísimo. Esto está generando ansiedad. Esto está haciendo indudablemente que tenga un efecto sobre la salud de los cinco. Sobre la salud. Y eso que estamos empezando. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Usted diría, no, pero el semestre pasado se dieron clases en las escuelas, en las universidades, en los colegios. ¿Pero qué ocurría? Digamos que no había el mismo nivel de exigencia. Porque como fue algo de imprevisto. Era como den las clases como puedan. Por WhatsApp. Como se pueda. Y no había ciertos niveles de exigencia. Ahora que tuvimos algo de tiempo. Algunos meses para planificar un poco. Entre comillas. Desde luego no era el tiempo necesario. Hay otros niveles de exigencia. Y vemos un fuerte resultado en términos de la salud física. Porque la salud mental está afectada. Recordemos que es cuando tenemos estrés crónico. Cuando sostenemos durante mucho tiempo. Andrea, perdona que te interrumpa. Una pregunta ahí para que no se me vaya. Mira, ¿cuál es la razón por la cual las clases virtuales crean ese estado que tú estás describiendo mucho más que las presenciales? Era lo que te estaba diciendo. O sea, por un lado no estamos, bueno, muchos no están preparados los docentes en términos de sus competencias. No porque sean de los docentes, ¿no? No, no, claro. Simplemente escoges formarte o no en una área, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, a mí no me ha estresado tanto la parte del desarrollo de la competencia como tutor virtual porque ya lo hacía desde antes. Pero la mayoría de docentes no lo hacían antes. Entonces, por un lado, tenemos, ¿verdad?, el saber, el que no estoy totalmente preparado para. Es cierto, todos los colegios, todas las universidades han dado capacitación, pero es que estas competencias no se desarrollan de manera flash, ¿cierto? O sea, existen incluso maestrías completas de gestión educativa virtual o por lo menos diplomados. Entonces, estamos tratando de crear docentes virtuales a vapor y eso no funciona. Entonces, primero, en la mayoría de los casos, están conscientes que no tienen el desarrollo de las competencias. Eso es lo que hayas de hablar. Sí. El exceso de trabajo. Porque una cosa es, una cosa es, y lo sabemos, que para la docencia virtual se recomienda no tener grupos máximo, muy máximo de 25, pero muy máximo de 25. Y miren, por ejemplo, cómo estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 40. Es el cupo máximo que tenemos. En las escuelas grandes, no le ocurre a todas las escuelas. Hay escuelas que son más pequeñas, por tanto, no hay esta saturación en las secciones. Pero sí tenemos varias escuelas en esas condiciones. Lo mismo le va a pasar a los maestros de las escuelas. Hay muchos que van a tener más de 20 niños y niños pequeños. O sea, si nos saturamos con adultos y jóvenes, ¿cómo será con los niños? ¿Sí? Y lo mismo está pasando, bueno, en los colegios privados cuidamos un poco más, por lo general, el volumen de estudiantes. Pero sí hay colegios que tienen más de 25, especialmente en la secundaria. Entonces, no es lo mismo. En lo presencial, nosotros ponemos una tarea y no necesariamente la revisamos a todo el mundo. Decimos, bueno, al azar voy a llamar a cinco personas. Entonces, llamo a cinco. Y ya con eso todo el mundo tiene una tarea. Pero en lo presencial, yo no puedo decirte cuarenta al azar voy a llamar a cinco. Hay que revisarme a todos. ¿Sí? Entonces, eso y la falta de competencia. Dime. Bueno, ok. Una pregunta ahí mismo. ¿No estará ejerciendo alguna influencia el hecho de que en la presencialidad hay un contacto humano físico con la gente? ¿No tendrá eso también que ver con esta situación que tú relatas? Sí, ahí venía la otra parte que iba a hablar. O sea, de todos, por otro lado, somos humanos. Estamos afectados todos por la cuestión de que se ha limitado el contacto con el otro, que se ha limitado la posibilidad de movimientos. O sea, los que somos responsables con relación a las medidas que hay que tener de prevención frente al COVID. No estamos socializando igual, ¿cierto? No estamos saliendo igual. Solo salimos a lo necesario. Y si salimos a recrearnos con muchísimas limitaciones. Entonces, esto mismo, la falta de contacto, primero, en la vida cotidiana, hace que la persona esté saturada, que esté más estresada, que se sienta incómoda, está todo el mismo tiempo en su casa. Sí, por otro lado, hay otros docentes que entienden que si no hay contacto directo con el estudiante, el trabajo no es igual. Yo te digo algo, en mi experiencia en docencia virtual, que realmente no es tanta, es como de un año y medio o dos años, yo entiendo que hemos alcanzado el objetivo de aprendizaje, cuando uno tiene buenas estrategias pedagógicas. Pero, desde luego, nada, nada va a reemplazar el contacto con otro ser humano, ¿no? Hay muchos maestros que tienen un vínculo muy cercano con sus estudiantes y mucho más si estamos hablando de los niños, ¿sí? Para nuestros niños es muy diferente que para los jóvenes y los adultos. Entonces, los docentes de educación inicial, los docentes de educación básica o primaria, encuentran en esto un desafío más grande. Cuestionan mucho también la efectividad de realmente qué puede aprender el niño, porque ¿qué pasa con los niños? Los niños no solamente aprenden matemáticas, no solamente aprenden a leer, ciencias sociales, los niños aprenden a socializar, los niños aprenden a compartir. Los niños aprenden a resolver conflictos, o sea, porque están en un proceso de formación muy grandísima, especialmente los que son menores de siete años, que es un periodo crítico. Entonces, desde luego, esto también hace que el docente se estrese, porque duda que esté logrando el objetivo. Y, por otra parte, pues el que tiene un vínculo emocional fuerte con sus estudiantes también se siente triste, que se siente melancólico al no poner a tener de pronto esa relación directa con su estudiante. Te confieso que a veces, en medio de la videoconferencia, me da la impresión que estoy hablándole solo a la computadora. Porque yo regularmente, ¿cómo dices? La falla de costumbre también. También, porque yo tengo por costumbre, como todas mis clases están en PowerPoint, yo comparto mi pantalla y lo que yo veo en mi pantalla, mientras estoy en PowerPoint, es básicamente mi slide de PowerPoint. Entonces, al no ver las imágenes de los estudiantes, me da la impresión que estoy hablando solo. Digo, carajo, me estaré poniendo loco. La verdad que, como dices, es un poco difícil, ¿sabes? Mira, ante eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar la plataforma de Zoom y no otras de las videoconferencias. El Gipsu, por ejemplo. ¿No te gusta Gipsu? No, para nada. Me gusta Zoom, porque Zoom nos permite dividir en grupos pequeños y que los muchachos puedan interactuar entre ellos. Entonces, de manera separada, ¿cierto? Y esto, primero que todo, les ayuda a los muchachos a sentir que de verdad están compartiendo con alguien. ¿Sí? No como si estuvieran viendo un video de YouTube, ¿cierto? Que le dan play, ver una conferencia. No, sienten que hay interacción con el otro. Sienten incluso interacción con el maestro. Yo también creo que esas estrategias que debo a los estudiantes a un grupo trabajando en algo y trabajo con dos o tres en específico para darles un seguimiento. Entonces, estas son las estrategias que debemos de poder emplear. Pero realmente, todas estas situaciones generan un estado de estrés sostenido. Voy a hacer alguna lista de algunas cosas para que los que somos docentes identifiquemos cuando estamos en estado de estrés crónico. Dolores de cabeza frecuentes. Frecuentes por lo menos más de dos veces a la semana. Problemas de insomnio. Tensión muscular, ¿no? Muy frecuente en la espalda. También esta zona aquí del cuello. No ni se siente un médico, que no siente que ni siquiera puede girar la cabeza. Otro aspecto que se afecta es en la intimidad, la vida sexual. Más evidente, desde luego, en el caso de los caballeros, que incluso se les dificulta mantener una dirección. En el caso de las damas, la disminución incluso del apetito sexual. Otro aspecto es la irritabilidad también. Otro aspecto, el aumento del apetito, porque muchas veces incluso está asociado a comer por ansiedad. Cuando no tengo hambre y como, acabé de comer y quiero seguir comiendo, ¿sí? O al contrario, la disminución del apetito, de lo que usted normalmente come. Eso no un día, porque un día nos pasa todo. O sea, a cualquiera le puede pasar un día que, qué sé yo, hoy no tengo mucha hambre. Hoy tengo mucha hambre. Sino que pasa por lo menos tres veces a la semana. Síntomas gastrointestinales, como la activación de la gastritis, el estreñimiento, ¿sí? Como cuando uno dice, siento aventado, el estómico, el estómico, el estómico, el estómico, ¿cierto? Entonces, todo eso indica, además de la agudización de las enfermedades de base. O sea, el que es diabético, se le sube la glicemia. El que es hipertenso, también se le suben sus niveles. El que es asmático, empieza a hacer crisis. La caspa o seborrea, también es un indicador de estrés. Alergias, manchas en la piel, también. Acné, también puede ser un indicador de estrés. Entonces, tenemos que darnos cuenta. Si yo tengo estos signos, tengo que empezar a manejar los niveles de estrés. Porque realmente, y acá quiero hacer un llamado de atención a las autoridades, a las universidades, a las escuelas. Y desde luego, las autoridades a nivel nacional, el Ministerio de Educación, la MESI, que tenemos que crear programas. Entonces, ojo, en este momento, para prevención de burnout, o síndrome del quemado, el estrés, el síndrome de estrés del trabajo. Porque a lo que estamos siendo sometidos, los docentes, en este momento, no es fácil. Tiene que haber procesos de acompañamiento. Tiene que haber espacios grupales donde yo puedo expresar lo que siento. Donde libremente diga la verdad. Quisiera mandar todo esto para el apoyo. O sea, que yo diga cómo me siento. Me siento triste, me siento ansioso. Porque también tenemos una cuestión de egos. Y esto no nos ayuda, amado. Las personas a veces creen, y especialmente los que somos docentes universitarios, que si yo confieso, miren, la verdad, siento que no puedo con esto. Ah, te estoy diciendo que es incompetente. Ah, de ustedes menos que sus compañeros. No, todos somos humanos y en un momento lo estamos sintiendo. Necesitamos espacios donde, de manera grupal y de manera individual, podemos hablar de lo que sentimos y de lo que nos está pasando. Tenemos que crear conciencia de que hay que hacer ejercicio. Tenemos que crear conciencia de que hay que separar nuestra vida personal de la laboral. Que si estoy en casa, por ejemplo, tengo que tener un rincón de la casa. Si no tengo en mi espacio, en mi casa, un espacio para tener una oficina específicamente, pero hacer un rincón en una habitación o algo, que ese sea el lugar donde yo trabajo. Y cuando yo salga de ese lugar, esté en otra cosa, porque o si no, la casa misma me empieza a estresar, porque la asocio a trabajo. Es mejor siempre trabajar en la misma zona con privacidad y tal. Y yo siento, salí de esta habitación, salí del estudio que tengo en casa, ya. Quiere decir que terminé de trabajar y me despejo y cambié, porque tiene que existir esa línea. Y acá hay una advertencia, si no trabajamos esto, nuestros docentes van a tener serios problemas de salud mental y de salud física, por ende, porque recordemos que lo que el cuerpo, lo que, perdón, la mente calla, lo que nosotros callamos y no expresamos, el cuerpo lo habla. Y ahorita vamos a empezar a ver un poco de licencias, un poco de personas enfermas, ¿por qué? Por un mal manejo del estrés, porque no tenemos una buena salud mental con las condiciones en las que estamos en este momento. Entonces, tenemos que crear programas de apoyo, de promoción de la salud, en el caso de los docentes, para prevención del síndrome de dolor. Así es. Gracias, Andrea. Tú sabes que yo siento que soy más fluido dando clases presenciales que vía internet. Soy más fluido en la conversación, en las explicaciones que doy sobre mis contenidos. Noto eso. Incluso lo noté también cuando me han tocado las audiencias virtuales en el sistema judicial. Por eso, claro, no es que no esté de acuerdo ni comparta el tema virtual. Sé que es una necesidad, pero me va mejor en la presencialidad. Además... Y eso también es una ventaja grande. Tú y yo tenemos una ventaja y es que estamos acostumbrados a las cámaras. Exacto. Y hay una cosa. En mi trabajo, en mi trabajo se necesita un poco de histrionismo y eso no se puede hacer mucho de manera virtual. Hay que estar ahí con el juez mirándote, ¿verdad? Para que te vea tus rostros compungidos. Casi llorando por tu cliente. Pero bueno, aprovechar y tener una buena cámara, amado. De verdad. Sí. Y pueda caminar. Una 4K, Andrea. La expresión, una cámara de por lo menos 1100 megapíxeles para que casi... Así es. Y así pueda ayudar un poco en relación con los casos. Bueno, cámara que hay alguna gente que no necesitan. Tú oye, como tú y Carolina. Que no necesitan esas cámaras. Bueno, gracias, Andrea. Siempre es un gusto, un placer conversar contigo en esta sesión de los jueves. Muchas gracias. Y recordarles a las personas que pidan ayuda, que busquen apoyo profesional para este manejo de la situación. Y desde luego que las instituciones y el Estado tienen que tomar medidas preventivas. Esperemos que nuestros docentes empiecen a caer para empezar a tomar medidas. Que estén bien. Muchas gracias. Pasa buen día. Feliz resto del día. Bueno, señores. Era la doctora Andrea Manjarres. Un tema interesantísimo porque todo eso que ella dice realmente nos está pasando a todos. En una mayor o menor medida nos pasa a todos los docentes producto de esta situación. Bueno, ojalá y se tomen cartas en esto. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más contenido de mañana. De mañana.